Bueno, imaginaros que perdí el móvil, estamos en seguridad, en el IES Monterroso Hay una opción de Google que es encontrar dispositivos, ¿vale? Entonces os cuento como os he contado antes, fuera de grabación Una alumna en otro instituto perdió el móvil y vino muy preocupada porque lo había perdido Lo dejó en clase y en el recreo cuando volvió ya no estaba, venía desesperada, llorando Mi madre me va a matar porque el móvil es muy caro, bla, bla, bla Digo yo, venga, espérate, tranquila, vamos a una cosa Nos metimos en encontrar mi móvil, dijo, tú lo tenías encendido Y me dice, sí, lo tenía en silencio, digo, no pasa nada, aunque esté en silencio no hay ningún problema Le dije, nos metimos en su móvil, claro, tenéis que tener la cuenta de Gmail Tenéis que acordaros de la contraseña y luego tenéis que tener instalado en el móvil La opción encontrar mi dispositivo, ¿vale? Tenéis que activarla en ajuste, os metéis en encontrar mi dispositivo Y yo vi que esta muchacha tenía el móvil, aparecía en el instituto, ¿vale? Entonces, fijaros, nosotros estamos aquí No, estamos aquí, estamos aquí, ¿no? Porque esto es el mural, o sea, que al metro, ¿eh? Entonces yo le dije a ella, le dije al jefe de estudio Iros, salidos al pasillo, a ver si escucháis algo, ¿vale? ¡Reluidos, reluidos! No escuchamos nada Y iros por los pasillos hasta que escuchéis algo, ¿vale? Y entonces llegó el momento en que se empezó a escuchar muy lejos Subí yo, dejé esto sonando, subí yo Y estaba en una taquilla, ¿vale? Guardado, con llave Entonces, ¿de quién es esta taquilla? Fuimos a ver de quién es la taquilla Fuimos a la clase Oye, perdona, ¿puede salir un momento? Cerramos la puerta porque no le íbamos a hacer público Yo sí quería hacerlo en público Pero desde el estudio no Que no nombre, que le dé vergüenza Hemos encontrado esto en tu taquilla Ya está Yo no he sido alguien más robada Ya ve la taquilla y ya mete el móvil ahí Tú no has sido, ¿qué? Tú has sido, ¿qué? O sea, no entiendo ¿Qué ha pasado? Y ya se desmoronó y ya confesó ¿Vale? Pero yo no voy a eso Que ese es uno de los días que más he disfrutado en mi vida No por denigrar a esa persona Sino por recuperar el móvil de la muchacha ¿Vale? Bueno, pues esto yo ya he hecho en mi casa Porque no sé dónde dejar el móvil No os ha pasado nunca Que perdí el móvil y no sabéis dónde está Yo voy al ordenador, así yo Y no te van a buscarlo ¿Vale? Pero si se os pierde sabéis cómo recuperarlo Esto es seguridad Si sabéis hacerlo ¿Quién va a vivir? ¿Quién va? Tení que aprender cosas guay Esto es importante Para mí es importante Venga, una cosa